Música Empleo infantil representa problema para Latinoamérica, según estudios de la Organización Internacional del Trabajo. Exposición en el Museo Tamayo de la Ciudad de México, funde arte moderno y contemporáneo. En Argentina crean libro que se planta y crece un árbol. Y no se despeguen de su pantalla, porque les hemos preparado una entrevista con un tema de suma actualidad. Los saludamos con el gusto de siempre en una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILSE. Acompáñenos los siguientes 15 minutos en los que les presentaremos mucha información acerca de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Iniciamos. El empleo infantil es un problema que sigue muy presente en Latinoamérica, de acuerdo a un reciente estudio que resalta la necesidad de reforzar las políticas para evitarlo. Aproximadamente 9 millones de niños y adolescentes en América Latina han abandonado la escuela para ir a trabajar, según estudios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Según las investigaciones realizadas, Brasil muestra la peor situación del continente, seguido por Perú, México y Colombia. Ante este escenario, la directora adjunta de la OIT para la zona andina, María Arteta, reconoce que los países del territorio trabajan para abatir el problema, pero las posiciones laborales, que hoy todavía son ocupadas por menores de edad, deben ser abolidas. Estamos convencidos desde la OIT que ya América Latina sabe cómo hacerlo, pero tienen que aprender los unos de los otros y tenemos que llevarlos a una escala mucho más grande, expresó la titular. La erradicación de este problema para el año 2025 es una meta incluida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible Post-2015 de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Más de 3.000 firmas han sido recabadas en el sitio web Change.org, solicitando a la Real Academia Española RAE que modifique y actualice las acepciones de subnormal, mongolismo y síndrome de Down. La solicitud argumenta que subnormal es una voz despectiva y ello no está consignado en el diccionario de la RAE, por lo cual propone se registre esta palabra como insulto. En cuanto a mongolismo y mongólico, términos referidos al síndrome de Down afirma que están en desuso y así debería indicarse. Apunta que por el valor referencial de la RAE para millones de hispanoparlantes es urgente revisar y enmendar esos artículos. Una buena oportunidad para ver arte moderno y contemporáneo en la Ciudad de México es la exposición de la que nos habla la siguiente nota. La muestra Ensayo Museográfico Nº 2, que se presenta en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo, ubicado en el Bosque de Chapultepec, tiene el objetivo de ofrecer nuevas aproximaciones al acervo del recinto que establezcan líneas de comprensión entre las obras de arte moderno y contemporáneo que lo conforman. La exposición, que cerrará el 18 de octubre próximo, reúne importantes piezas de Mark Rothko, René Magritte y Pablo Picasso, así como de Volkan Tilmans, Simon Sterling y Pedro Reyes, entre otros, hasta sumar un total de 20 obras. La muestra toma como punto de partida un panel de trabajo del arquitecto Félix Candela, que se encontraba en su estudio en la Ciudad de México y el cual contiene algunos de sus proyectos más relevantes. Así, con la arquitectura como un referente en la selección de obra, principalmente moderna en la primera sala, y seguida de piezas contemporáneas en la segunda sala y el patio central, se busca generar un diálogo entre lo moderno y lo contemporáneo a través de la iluminación para subrayar la distinción entre un espacio y otro. México realizará una exploración para convertirse en el primer país latinoamericano con presencia en la Luna, informó la agencia espacial mexicana AEM. La AEM, en conjunto con la empresa estadounidense Astrobotic, pretende estudiar la presencia de agua y minerales o hacer investigación del espacio desde la Luna, así como observar meteoritos o asteroides. La misión podría apoyarse en un artefacto científico o carga útil, como también se le conoce, que sería por la sonda Griffin Lander, explicó el Coordinador General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Espacial de la AEM, Enrique Pacheco Cabrera. Con motivo de la exposición La Medida de Todas las Cosas, la Academia de San Carlos decidió impartir en su patio central una serie de clases de dibujos, aquí la tenemos para que la observen, y precisamente me encuentro con Adi Carrión, profesora a cargo de una de estas clases. Muchísimas gracias por acompañarnos, Adi. No, un placer, me gusta estar con ustedes. Bueno, antes que nada, ¿en qué consiste esta clase? Bueno, como bien lo decías, es una clase de dibujo abierta al público en este lugar magnífico que es la Academia de San Carlos. Está acompañando la exhibición, que es La Medida de Todas las Cosas, donde tenemos todo un recorrido sobre el dibujo de la figura humana. En nuestro caso vamos a hacer dibujo de la figura humana de modelo vivo, vamos a tener un personaje que se va a desnudar aquí, y de esa manera podremos trabajar la idea de la proporción humana. Pero muchas más cosas que tienen que ver con el dibujo, el contorno, el claro-oscuro, la luz, el trazo, el gesto, todo eso tiene que ver, o todo eso es lo que podríamos ver en un curso o en una clase típica de dibujo de figura humana. Aquí un poco lo que varía es el entorno. No estamos en un salón, no estamos en un taller, estamos en el patio central de esta Academia de San Carlos, y eso es lo que va a determinar mucho la práctica del día de hoy. ¿Cualquiera puede entrar a esta clase? Es una clase abierta al público, yo veo que hemos tenido una gran recepción, veo que hay gente que viene de la facultad, alumnos de aquí de la Academia, pero también gente de todos lados, digamos, público en general. O sea, llegan y se inscriben y dibujan. Sin inscripción realmente es entrar. Ahora, siendo una clase única, digamos, no es un curso completo, digamos que lo que se va a presentar aquí es una visión particular del dibujo. En este caso, mi versión del dibujo. Desde mi perspectiva, el dibujo lo que es, es un acto, es un acontecimiento. Entonces, yo voy a intentar transmitirles a los alumnos la idea de que en algún momento acontece el dibujo para ellos y para el público, para una comunidad. Ha habido, no sé, unas 10, 12 clases, y en cada una de las clases, pues, cada uno de los maestros habrá presentado su propia idea del dibujo. Y espero que eso haya enriquecido. Veo que hay público que esta no es su primera clase, sino que ha venido a las anteriores. Y entonces, de esa manera tendrá muchos puntos de vista sobre lo que es el dibujo. ¿Y en tu clase hay un objetivo? Justamente es esa idea. El dibujo es un acontecimiento. Tenemos que darnos cuenta en qué momento empieza a suceder el dibujo. Yo creo que no cualquier raya, no cualquier raya sobre papel es un dibujo. No cualquier raya es un trazo. Ese trazo tiene que tener una intención. Esa intención ustedes, digamos, los alumnos, tienen que poder identificarla y poder perseguirla. En ese momento en que aparece su intención y la posibilidad de concretarla, en ese momento aparece el dibujo. Ese es el terreno en el que convivimos. Espero que podamos ver, delimitar claramente ese terreno el día de hoy. O sea, tomar forma, a eso te refieres. Exacto. Tomar forma en relación a una intención. No cualquier forma, sino la forma que ustedes o que ellos están buscando. Sí, claro. ¿Cuál ha sido el interés que la gente da hacia estas clases? Yo veo muchísimo interés. Realmente, al parecer, hay gente que ha venido en varias ocasiones, ya están listos, estamos puntualísimos para empezar. Entonces, creo que ha sido una iniciativa muy exitosa, sumamente bien acogida por el público. Y como dices, llegan y solitos se preparan. Exacto. Ya conocen la dinámica y están aquí puestos para dibujar. ¿Qué recomiendas para las personas que desean dedicarse al dibujo de la figura humana? Pues yo tomo como punto de partida que la realidad es sumamente compleja, es lo más complejo que tenemos, que nuestra experiencia entre la realidad es lo más diversa y es, digamos, que se ha enriquecido de todas nuestras experiencias. Entonces, la primera recomendación que yo hago es dibujen del natural. No tiene que ser figura humana desnuda, yo sé que eso no es tan fácil, no es tan fácil que contratemos a un personaje, pero dibujar del natural, observar el mundo, pueden ser objetos, pueden ser personajes, nuestros amigos, nuestros familiares, puede ser arquitectura, lo que sea. Hay que dibujar del natural. Esa es mi recomendación. Dibujar mucho, dibujar diario y de esa manera es ver, observar y poco a poco irá apareciendo esa que es la intención de cada quien, la búsqueda personal de cada uno. Esa sería mi recomendación. Busquemos siempre dibujar del natural. Y cada quien tiene su estilo, ¿cierto? Por ejemplo, estábamos viendo que hay muchísimas pinturas que son muy realistas, otras que son un poco más abstractas. En tu clase, ¿tú les impartes que sea realista, que sea abstracto? No, justamente la idea es, como dices, cada quien tiene su búsqueda personal y su interés personal, su sensibilidad. Ahora, muchos también tienen que poder desarrollar la diferencia entre lo que les gusta y lo que persiguen. Porque muchas veces también deseamos algo y aún no sabemos cómo concretarlo en imagen. No le podemos dar esa forma, como tú decías hace un momento. Entonces, también es la idea de perseguir y poder también ir un poco más allá de nuestro gusto. Porque también a veces nos sucede que sabemos dibujar de cierta manera y estamos muy contentos con esa forma de dibujar. Pero a veces queremos, es necesario que exploremos más. Gilberto Aceves Navarro también decía, es un pintor muy famoso y un dibujante fantástico, también impartió clases acá en la Academia de San Carlos mucho tiempo. Y él dice, el chiste es que no siempre dibujemos el mismo dibujo, ¿no? Y no es lo mismo dibujar que hacer dibujos. A él le interesa dibujar, la experiencia de dibujar. Y hacer dibujos de algún modo es estar concentrado en el final desde el principio. Aquí no buscamos el objetivo final, sino el proceso del dibujo en el cual tengan una experiencia enriquecedora. Y sí, que les permita explorar su propia subjetividad. Muchas gracias a ti, Adi. De verdad. Hasta luego. Continuamos. Si les hablo de Elizabeth Guerra Vázquez, quizá no la identifiquen. Pero si les digo él y Guerra, inmediatamente sabrán que me refiero a una de las mujeres más destacadas de la escena musical alternativa en México. Veamos más sobre ella a continuación. Eli Guerra, nacida en Monterrey, Nuevo León, suma ya más de 20 años de trayectoria profesional, durante la cual ha transitado por géneros tan diversos como el pop, el rock, el funk, el jazz y las fusiones entre ellos. En la década de 1980 fue parte de un grupo llamado Carmín, cuyo tema más conocido es Carmín, un grito en la oscuridad. Y además tuvo participaciones con reconocidos músicos de agrupaciones mexicanas, tales como José Forz y Frata. A la edad de 15 años buscó sus propias oportunidades musicales en la Ciudad de México y dos años después lanzó su primer álbum titulado Eli Guerra. A la fecha ha grabado nueve discos, seis de ellos en estudio y tres en vivo, los cuales reflejan la intensidad de sus interpretaciones que le han dado su sello característico y el reconocimiento tanto de la crítica especializada como del público. Se dice que la mejor forma de cultivarse es leyendo y los creadores del libro que veremos en la siguiente nota se lo tomaron muy en serio. Pequeño Editor es una editorial en Argentina que creó Mi papá estuvo en la selva, un libro para que los niños lean y aprendan sobre el impacto del consumo de papel en el ambiente. Fabricado con hojas de papel reciclado y tintas biodegradables, este libro tiene semillas en sus hojas para que al terminar de leerlo se pueda plantar. Tiempo después, un árbol comenzará a germinar de él. Este proyecto cultural y social nació con la idea de promover la lectura y el cuidado del medio ambiente y en pocos meses logró una repercusión inesperada dentro de la comunidad educativa nacional e incluso llegó a otros países. Como el libro árbol no tiene valor comercial y no fue pensado para la venta, sino como una herramienta de concientización, los ejemplares con semillas no se venden, se donan, por lo que a lo largo de los últimos meses han llegado a la editorial cientos de solicitudes del interior del país para obtener ejemplares, así como del exterior con la intención de replicar el proyecto en otros países, entre ellos México y Chile. Una de las banderas nacionales de más reciente adopción oficial en Latinoamérica es la de Haití. Conozcamos más de ella en el siguiente collage. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha llegado el momento de despedirnos por hoy de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por su compañía. Esperamos que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla y que nos escriban a horizonteiberoamericano arroba ilse.edu.mx Todas sus opiniones son bienvenidas. Se despiden de ustedes Irma Cervantes y Carlos Bischof. ¡Hasta la próxima!